grabé en la penca de un maguey tu nombre a que caray esa no es vamos a presentarles este vídeo pues de un ex vocalista de la banda y apúntenle no necesito decir un ex vocalista de la banda maguey nuestro amigo carlos de la mora que canta bien bonito con esta rolita que se llama te me vas ahorita y esa popular frase que dice bailele bailele síganlo en sus redes sociales en el youtube carlos de la mora en el facebook carlos de la mora en el instagram carlos de la mora así que vámonos con esta rolita con el ex vocalista de la banda maguey y aquí están los mensajes grabando pues los recados un te amo un te quiero saludos y ahí te va traicionera y hasta rincón de lópez colima voy a hablarte claro pero sin rodeos para que estar juntos si no nos amamos yo le doy pa arriba tu le das pa abajo yo te doy la mano tu vas al fracaso piensa lo que quieras nada me interesas si te vas con otro pues ya no me importas voy a asegurarme cerrar bien la puerta y pedirle al cielo pa que nunca vuelvas pues que quede claro nos equivocamos y seguir peleando no me esta gustando que paso contigo que paso conmigo te me vas ahorita pero ahorita mismo y te me vas yendo mamacita y no regreses nunca 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 carlos de la mora piensa lo que quieras nada me interesas si te vas con otro pues ya no me importas Voy a asegurarme, cerrar bien la puerta Y pedirle al cielo, pa' que nunca vuelvas Y que quede claro, nos equivocamos Y seguir peleando, no me está gustando ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Te me vas ahorita, pero ahorita mismo